Este amor, este amor apasionado, está todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé que... Nos dejamos, hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Con tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Con tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Gracias! Muchas gracias, Chisrago. De lo nuevo nuevo, ¿cómo se ha hecho? Con sus amigos huracanes del norte, esto que se llama el Marquerino.